Música Muere el silencio en la quena y en su voz palpita el alma Instrumento de coquena, suspiro de pachamama Va escudriñando profundo y muestra de donde viene Queriendo decir al mundo la razón de sus sentires Urdimbre de fantasías, de guancares y montañas Es canto que alumbre el día, es intia en cada mañana Se hace viento en los tolares y cual garganta del tiempo Se entrevera en los queñuales despertando viejos sueños Amontonan esperanzas con alegrías y penas Las procesiones y danzas se van hundiendo en la arena Es un abrazo frontal que va integrando culturas Y su idioma musical vive en cerros y llanuras Busca una alianza infinita, la comunión de los pueblos Su afán no alberga conquistas, compartir y quiere este suelo Defiende con fe el orgullo la dignidad de una raza Las voces que eran murmullos hoy rompieron sus mordazas Caminata de las quenas, es canto, es una plegaria Más bien serenata eterna de una raza milenaria Más bien serenata y el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!